Música Bien amigos televidentes, a esta hora establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Muy buenas tardes compañera, le escuchamos. Buenas tardes compañera, muy buenas tardes a todas las familias nicaragüenses. Buenas tardes, hoy 2 de enero, que desborde de alegría, el de este 31 y el de este 1 de enero. Cómo expresamos nuestro júbilo, nuestro corazón agradecido a Dios por tanta bendición. Fue una explosión de alegría, la que vivimos el 31 y ayer primero. Todos, las familias, los niños, los jóvenes, las mujeres, los abuelitos y abuelitas, unidos en un solo canto. Gracias a la vida y gracias al Señor porque sonreímos y tenemos el rostro, los rostros, los corazones iluminados con su gracia. El don de Dios, el don de Dios, el don de Dios que es la vida, que son cantos de vida y esperanza. El don de Dios que es el amor, que es el cariño y que es la alegría que sentimos y que vivimos en todos los hogares nicaragüenses. Esa alegría sublime que precisamente refleja nuestro espíritu, la fortaleza que tiene nuestro espíritu, la fuerza que tiene nuestro espíritu. Es con alegría que caminamos, es con alegría que avanzamos y es la alegría la que nos permite recibir este año con valentía. La alegría de una década que iniciamos para bien, con alma buena y con tanta experiencia de vida. Una década que iniciamos y una década que dejamos. Hemos aprendido muchísimo, hemos aprendido tanto y todos los días decimos atrás quedan. Las penumbras, las sombras vendrán, vienen otros tiempos, tiempos de luz, tiempos para creer y crear, tiempos para reconocernos llenos de esa fuerza victoriosa que nos permite acoger todos los desafíos. Los que lleguen, los que llegan seguramente porque la vida está hecha de luchas y de victorias. En barrios, comarcas, comunidades, en todos los hogares, sabemos que estamos juntos, reunidos en estos días de merecido descanso. Fin de década, inicio de otra década y otro caminar que sin duda alguna será para avanzar trabajando, seguros, para avanzar cada día procurando más justicia, para avanzar con la dignidad en alto, para avanzar en paz y bien, la mejor voluntad en cada uno de nosotros para ser cada vez más sabios, cada vez más pacientes, cada vez más prudentes y cada vez más llenos de convicción, que es con amor, con respeto, respeto a esa dignidad alzada del pueblo nicaragüense que vamos adelante, como familia, como fraternidad cristiana y solidaria y sobre todo con esa disposición absoluta, esa disposición absoluta, a avanzar en generosidad, en patria, paz y por venir. Y ya ayer nos escribía la compañera Marcela Pérez Silva, nuestra embajadora en Perú, además madre, compañera de Camila, de los muchachos de Tomás, una parte de los muchachos de Tomás, Tomás también vencedor de la muerte y nos decía, en enero de 1933, fue la primera victoria sandinista, el primero de enero, otros dicen que el dos de enero, pero bueno, en enero de 1933, el ejército defensor de la soberanía nacional que dirigía nuestro general de hombres y mujeres libres, Augusto Sandin, que defendía, que representaba y que defiende y representa la causa del amor, expulsa de nuestra tierra al ejército yanqui, acabando con siete años de guerra e intervención militar norteamericana. Esto lo conmemoramos a lo largo de todo este mes, lo conmemoramos recordando la hidalguía, la valentía y el ejemplo, la inspiración de nuestro general de hombres y mujeres libres, que el primero de julio de 1927, en su primer manifiesto político, dice, el doce de julio emite el primer manifiesto y el doce, el primero y el doce, responde a los yanquis cuando le dicen que se rinda, recibí su comunicación ayer y estoy entendido de ella, no me rendiré y aquí los espero, quiero patria libre o morir, no les tengo miedo, cuento con el ardor del patriotismo de los que me acompañan, patria y libertad. Augusto Nicolás Calderón Sandín, primero de enero de treinta y tres, se retira, es de enero, de Nicaragua, el ejército invasor. Y es la primera victoria contra el imperio del norte, de los pueblos del sur, de la soberanía, la autodeterminación y la dignidad de nuestros pueblos. En la memoria, en la historia y en el futuro, nuestra dignidad en alto. Compañeros, compañeras, aquí estamos trabajando, dándole seguimiento a la elaboración o a la conclusión de la elaboración de los planes que presentaremos la próxima semana, preparándonos para celebrar en grande en este mes de enero, celebrar en grande a Darío, celebrar en grande a Sandín en febrero, celebrar en grande también todos los eventos, cincuenta años del Teatro Rubén Darío, cincuenta años cumple ya y Ramón se prepara en grande para una jornada de conmemoración, de ese acontecimiento de nuestra historia cultural. En enero también evaluar todos los planes exitosos que se hicieron en diciembre, que se realizaron, cómo cumplimos con el turismo, con el comercio, con las promociones, con los mercados, con nuestro pueblo, con las ferias, los festivales, lanzar ya el plan verano también, Nicaragua toda dulce, para vos con amor, campañas de turismo para todo el año, vuelta a la escuela, porque vamos a la escuela en los primeros días de febrero y todo el mes de enero, vamos a trabajar en el regreso, el retorno a las escuelas, en los mercados, en ferias, y preparar también los centros escolares para un año que Dios hará. Lo sabemos de muchos triunfos también en la educación. Así que, compañeros, compañeras, aquí estamos, atentos. Desgraciadamente ayer hubo un incendio en Granada, que se llevó cuatro casas y un hotel. También se logró sofocar con la participación de 65 bomberos de la Cuarta Región, la Policía Nacional. Y bueno, se han dado algunos incendios en algunos lugares. Gracias a Dios, gracias a Dios, no ha sido un fin de año catastrófico. Ha sido un fin de año bastante normal. Hemos tenido también algunas lluvias, las cabañuelas, las lluvias que marcan, dicen las señales de lo que será el invierno. Y luego tenemos la inauguración de nuestra nueva unidad de Policía Nacional en Huaco, mañana en la cabecera departamental, para 80.000 habitantes. Y el próximo viernes, Dios mediante, en San Juan de Río Coco, en Madrid, estaremos inaugurando para 30.000 habitantes otra unidad de seguridad ciudadana. Estamos en todas partes el lunes. Vamos a dar a conocer el plan, porque no lo presentamos completo, de todo el año de las inauguraciones de estaciones de bomberos. Estamos en ferias también del MEFCA en todo el país. Hay ferias, más de 120 en todo el país, aquí en el Parque Nacional de Ferias también, en la avenida de Bolívar a Chávez. Y capitalizando a productores de café en Nueva Segovia, carnavales de salida de cosecha. Ayer los carnavales estuvieron lindos en todo el país. Hubo carnavales celebrando la llegada del año. Y nos dicen los compañeros que este fin de semana hay muchos cultos, oraciones, implorando bendición. Esa bendición que sabemos que tenemos de la mano de Dios guiado para este año 2020. Compañeros, compañeras, así estamos. Muchas, muchas felicitaciones, mucho cariño. Seguimos juntos, seguimos juntos avanzando. Seguimos juntos, prosperando. Seguimos juntos con amor y esperanza en alto. Seguimos juntos como familia, como hermanos. Fraternidad cristiana y solidaria. La mejor voluntad, el mayor compromiso de avanzar en patria, paz y porvenir. Por más justicia, por más cumplimiento de nuestras premisas cristianas. Amor al prójimo, por más bondad, por más luminosidad, por más cariño. Cariño sabio, cariño paciente, cariño respeto y el reconocimiento. Es que en esta Nicaragua, que Dios bendice abundantemente, y cuyas bendiciones nosotros agradecemos todos los días. Vamos adelante. Con la fuerza que nos da Dios nuestro Señor para luchar, porque la vida es lucha, para sentir las injusticias, luchar contra la injusticia, para sentir todo lo hermoso, reconocer todo lo hermoso y celebrarlo. Para reconocernos todos como hijos de Dios, nuestro comandante Daniel saluda a toda la familia, a todos los hogares, a todo el cariño de todos nosotros. Estamos juntos, seguimos juntos y vamos siempre más allá en patria. Paz por venir con amor a nuestra Nicaragua, toda dulce, toda dulce. Gracias compañeros, compañeras, y estamos en comunicación, decíamos, en cualquier momento, si hubiese necesidad. Disfrutemos de estos días que nos faltan para reiniciar el año de trabajo, aunque mucha gente está trabajando el día de hoy. Y nuestro saludo y nuestro reconocimiento, como siempre, en días de descanso, de vacaciones, a nuestro ejército de Nicaragua, a nuestra Policía Nacional, a nuestro Ministerio de Gobernación, al SINAPRED, al MINSA, a todos los que estamos trabajando con orgullo, con alegría de servirle a nuestro pueblo, porque sabemos que estas vacaciones merecen disfrutarse en grande con la alegría de vivir en paz. Gracias compañeros.